El presidente mexicano Enrique Peña Nieto considera que hay pocos países que pueden preciarse de tener el equilibrio político que está viviendo México ya hace más de 80 años. Durante el anuncio de inversión de la empresa cervecera Ineken en el estado de Chihuahua, México, el presidente del país, Enrique Peña Nieto, ha declarado que México lleva décadas de gran estabilidad política y social. Pocos países en el mundo pueden preciarse de ello, sostuvo. El mandatario considera que el hecho de que el país se haya convertido en un destino fiable para las inversiones extranjeras es una prueba de su afirmación, informa CNN México. México, desde hace más de 80 años, ha tenido estabilidad política y un relevo en el Ejecutivo Federal cada seis años, ha venido consolidando su democracia, y todo ello sin duda genera confianza en el mundo, añadió Peña Nieto. Mientras tanto, el país se conmueve por manifestaciones y marchas diarias. Las múltiples protestas que tienen lugar constantemente, incluso por uno de los acontecimientos más violentos de la historia reciente del país, la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, ponen en duda las recientes declaraciones del presidente. En febrero de 2015, el Comité de la ONU denunció que las desapariciones forzadas en México eran generalizadas y que la mayoría de ellas quedaban impunes. En la misma línea, esta semana Amnistía Internacional ha declarado que las torturas, golpes y humillaciones en México son generalizadas.